También tienes acceso a un directorio de ralentizadores, ingresas allí, tenemos el ejemplo de Sandra Castañeda Calvo. Aquí tienes acceso a su sitio web, a su canal de YouTube, a el próximo evento, su teléfono y la ubicación. También puedes compartirlo y acá te informa la cantidad de kilómetros que estás de ese ralentizador. Gracias.